Música Cada día un sueño nuevo que buscar Bajo el cielo azul alegre que me das Si el camino se hace duro que más da Con amor y valentía voy pa' allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan corriendo No hay juguete que se iguale a nuestros campos Soy un viernes de crecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebran con cuatro actas y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones En tu gente que no para de soñar Ha encontrado la esperanza a un buen hogar Sonreimos vengando la adversidad Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan corriendo No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero amanecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebran con cuatro alfa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores De mi suena tengo en ti mis ilusiones ¡Gracias! 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 Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan corriendo No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero emanecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebran con cuatro alfa y con tambores Tú con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti mis ilusiones Venezuela tengo en ti Mis ilusiones Mis ilusiones Mis ilusiones ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por haber visto este video Fue para mí un placer haber grabado con Adriana Zócar en la flauta Alejandro López en el 4 Isaac Pérez en la guitarra Y Gustavo Torres en la percusión Si les gustó este video no olviden darle me gusta Y también suscríbanse a mi canal Y no olviden compartir este video con absolutamente todos Creo que Vos Ves y San Luis no pudieron haber sacado una canción más apropiada Para el momento en el que está viviendo Venezuela Todas sus letras son completamente acertadas para el momento en el que estamos viviendo en el país Y a todos los venezolanos quiero decirles que no se rindan Porque vamos a salir de esto siempre con mucho ánimo y confiando en Dios Porque vamos a salir de esto muy pronto Para todos aquellos que nos están viendo desde afuera de Venezuela Nosotros en este país estamos pasando por una situación muy complicada En donde no hay alimentos En donde no hay medicinas No hay derechos No hay respeto No hay libertad de expresión Así que si nos ven fuera de Venezuela Apóyennos Mandándonos buena energía Mandándonos su apoyo Mandándonos oraciones Porque de verdad que en estos momentos Venezuela lo necesita Nuevamente compartan este video con todos si les gustó Y síganos también en todas nuestras redes sociales Que van a estar por aquí abajo Y háganos saber en los comentarios Qué les pareció esta interpretación Y nos vemos muy pronto de nuevo en mi canal ¡Chao!